Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, estamos aquí para hacer nuestro Facebook de cada jueves. Como ustedes saben, ya aquí yo nos estamos alternando los jueves. Y bueno, quiero darle las gracias por estar, ya se están conectando. Una disculpa porque estoy medio ciego, luego no alcanzo a ver ciertos mensajes. Y luego todavía con los lentes se me complica un poco más. Pero bueno, ya está conectando. Gracias Elizabeth, Ana Vélez, gracias Calodi, José Raimundo, Midori. ¿Cómo estás? Carla Antoniela Bianco. Bueno, pues ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es jueves, nuestro jueves de Facebook Live. Y bueno, antes de ir empezando, les quiero, bueno, quiero empezar con unos mensajes. Uno es que recuerden que hoy es jueves de preguntas en Instagram con Jackie. Acuérdense, es arroba con Y, Jackie, existencia. Sigan a Jackie, se pone bueno, hay buenas discusiones, ¿vale? Entonces hoy es jueves de preguntas con Jackie. También les recuerdo que tenemos nuestro curso online, el tema de la relación terapéutica. Y está la pregunta a responder de muchas maneras, porque es importante poner atención en la relación terapéutica. Son seis módulos, son cinco docentes, es un curso que te avientas en el lapso de un mes. Y bueno, la experiencia que he tenido con personas que he hablado, me dicen que, bueno, que parece que les está gustando mucho, la verdad. También te recuerdo que nosotros tenemos algo que hemos denominado un intensivo, una semana intensiva internacional. Esta semana intensiva internacional cotidianamente se elaboró o nació porque había muchas personas de otros países que querían aproximarse no solo a la perspectiva existencial, sino a la perspectiva de la Escuela Mexicana de Análisis Existencial. Entonces, gracias a ellos, o más bien por ellos, iniciamos la Semana Intensiva Internacional. Estamos en nuestra séptima Semana Internacional y hoy por todas las cuestiones de que estamos viviendo de esta pandemia, del COVID, de que necesitamos seguir juntas y juntos aún en la distancia, que necesitamos generar mejores posibilidades para comunicarnos, para apoyarnos. Hoy lo hablaba con una gran amiga que a ratos tenemos que distinguir. Hola, Rosy, qué gusto saludarte, Mariel, Gloria. Acá tenemos a psicóloga Jennifer, Mavi Patino, Laura Peflo. Gracias. Entonces, te comentaba que tenemos la Semana Intensiva Internacional. Este año va a ser online porque no lo queremos perder. Afortunadamente, la gente que ha asistido le gusta mucho esta alternativa. Y bueno, quedamos de hacerla online porque hay mucha gente que está interesada. Por favor, ¿quieres informes? Acércate o pon www.circulexistencial.org, diagonal intensivo 2020. La semana se realizará del lunes 27 de julio al primero de agosto. Pero en esa liga encuentras todos los datos. De todos modos, sabes que subimos cosas en el Facebook, en el Instagram. Puedes consultarlo también con Jackie en su página. Bueno, hay mucha manera. También me puedes conectar a mí si tienes alguna duda del intensivo. No te lo pierdas porque siempre nos regañan que algunas personas no se enteran. Y ya es demasiado tarde cuando se enteran. José Luis Furió, te mando unos abrazos muy fuertes. Gloria Espinosa, Brenda Reyes. Muchas gracias por estar. Bueno, después de dar todos estos anuncios, a mí me toca hablar un poquito acerca del vacío existencial, que es algo de lo que tenemos en nuestra lista. Y bueno, siempre es importante ver qué opiniones tenemos acerca de esto del vacío existencial. Este, no entendí José Luis Furió. Dímelo, porque no entendí. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del vacío existencial. Cuando empecé a reflexionar acerca del vacío existencial, me vinieron dos cosas como fundamentales. Una es que a ratos nos creemos que el vacío existencial es algo en lo que caemos. Cuando me parece que es algo en lo que vivimos todas y todas. Dos, que es un término que se ha como atacado mucho porque toda esta parte del vacío existencial, crisis existenciales, se asocia justo a eso, a crisis. Perlas y pretextos, qué bueno que coincidimos, ¿no? Y entonces quería empezarlo primero con decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué el vacío existencial nos causa tanto escozor, tanta bronca? ¿Por qué creemos que solo es malo de alguna manera, no? Y entonces me puse a reflexionar un poquito que todas y todos vivimos en un sistema donde todavía se sigue privilegiando la razón. La razón es como si fuera una ley. Y esta ley nos da evidencias, esta ley nos da pruebas, esta ley nos da conocimiento. Y a partir de este conocimiento nosotros podemos ya sea comprobar o refutar algo. Es decir, de alguna manera la razón, el conocimiento, estas evidencias, estas pruebas nos hacen tener la idea o nos hacen creer que podemos controlar el mundo, podemos explicar el mundo. ¡Saludos, Aurora Orozco! Podemos predecir el mundo. Es decir, de alguna manera esta razón, este orden, nos hace creer que podemos o que nos vivimos bajo un orden basado a partir de estas certezas. Claro, para allá va morrido. Entonces, fíjate, buscamos apoyo en la razón en muchísimas experiencias de nuestra vida. Buscamos razones para amar, eso ya lo han visto con Jackie. Buscamos razones para ver si esa persona nos conviene o no. Buscamos razones para tener un futuro o no. Buscamos razones cuando fracasamos. Buscamos razones para tener éxito. Buscamos razones de por qué me dejó la persona, por qué no está conmigo. Buscamos razones para ser felices. Buscamos razones por qué no soy de esta o cuál manera. Buscamos razones incluso para lo que está pasando. No, siempre decimos, ah, pasó, ah, debe de haber alguna razón por la cual pasó. No, y bueno, no hay nada que diga que eso es. No hay nada absoluto en la existencia. Pero de alguna manera nosotros queremos ponernos, nosotros queremos definirnos, nosotros nos queremos poner un límite, nosotros nos queremos poner un fin. Así es, Sigmar. Hay creencias, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera nosotros desde pequeñas, desde pequeños creemos que tenemos un fin, que vamos hacia un fin. Hay algo que debe limitarnos. Hay un lugar donde llegar. Incluso tenemos hasta ideas de la muerte que hay un lugar donde ya podemos descansar, ¿no? Es decir, hay una acumulación de saberes, una acumulación de poderes que nos hacen de alguna manera vivir en un sistema logocéntrico. Vivimos en un logocentrismo, ¿no? Es decir, tenemos reflexiones, razones, la reflexión, la razón, el pensamiento, el sentido se vuelven en el centro de la existencia. Entonces, como si nosotros partiéramos de la creencia, hola, Joaquín, hola, Luis Hernández, hola, Verónica, Frank. Acá tenemos a Itzel Castelazo. Hola, ¿cómo estás, Itzel? También tenemos a Y.P. Guerrero. Hola, ¿cómo están? Entonces, de alguna manera pareciera que esta sociedad nos enseña a aspirar a estar llenos o estamos llenos de conocimiento o estamos llenos de razones o estamos llenos de explicaciones. Y eso lo vemos en todo momento. Un profesor, cuando da su clase, queremos que nos llene de su conocimiento. Si ese profesor llega, abrazos, mi querido Joaquín. Si ese profesor llega y a lo mejor empieza a armar grupos, a lo mejor empieza a pedir qué estás tú comprendiendo, es muy fácil que nosotros digamos, híjole, qué maestro tan chafa. Ese maestro no sabe porque tenemos hasta la creencia que como alumnos nos tenemos que llenar del conocimiento. Antonio, ¿cómo estás? Te quiero también, hermano. Y entonces, claro que vamos a ver mal el vacío existencial porque estamos de alguna manera metidos en la mentáfora de estar llenos. Llegamos llenos a las relaciones, llegamos llenos a los vínculos y de alguna manera esta idea de estar llenos no nos hace saber que el vacío existencial está en todo momento y no nos hace ver como las virtudes del vacío existencial. Hola, Cris, ¿cómo estás? Y bueno, acá tenemos también a Rodri Má. Bueno, entonces, cuando hablamos de vacío, me remonté un poco a la universidad cuando estaba estudiando diseño industrial, ¿no? Y entonces, la idea que tenemos de vacío, perdón, es hablamos de un nido vacío, hablamos del vacío que deja la pareja, hablamos también cuando hablamos de vacío, incluso hablamos de una incapacidad para experimentar emociones, como si algo faltara con el vacío, a ratos puede ser incluso un síntoma para percibir un trastorno. Así es, Marisol. Hablamos, cuando hablamos de vacío, hablamos de una pérdida, hablamos de algo que hay que superar, hablamos de algo que hay que llenar, no sabemos muy bien qué hacer con este vacío porque es como si viviéramos en una cultura que no nos ha dicho que está presente en todo momento. Incluso a veces cuando nos formamos como terapeutas, no sabemos qué hacer con el vacío que nos presenta el silencio y entonces yo necesito llenar de palabras el encuentro terapéutico. Entonces, les decía que me puse a pensar en el vacío y me remonté a aquellos años mozos donde estaba estudiando diseño industrial, allá en los talleres de la UAM Xochimilco y entonces me puse a pensar que por esa época estaba leyendo, yo estaba leyendo otra cosa pero había un fragmento del Tao Te Ching y hay un fragmento que me va a ayudar como a explicarle lo que creo que desde nuestra visión podemos percibir el vacío. Es como otra idea. Hola Oti, ¿cómo estás? Gracias Oti, gracias Lisette. Claro, claro, pero a eso es a lo que voy. O sea, necesitamos llenar el vacío porque estamos en una cultura que nos ha diseñado que tenemos que estar llenos. Y entonces déjenme leer este fragmento del Tao Te Ching que dice Treinta rayos convergen en el centro de una rueda pero es el vacío el que la hace útil al carro. Se trabaja la arcilla para hacer vasijas pero es su vacío el que le da uso. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa pero es el vacío lo que permite habitarla. El ser da las posibilidades pero el no ser es lo que permite utilizarlas. Y entonces desde este pequeño fragmento que medio recordaba, me puse a buscarlo en diferentes partes y por fin lo pude encontrar podemos ver que el vacío existencial está presente desde que nacemos hasta que morimos y quizá más. Eso que hemos llamado yo y que hemos privilegiado para existir necesita forzosamente una contraparte para distinguirse. No sólo para distinguirse necesita una contraparte para afirmarse no sólo para afirmarse sino para existir que es el no yo. En cada uno de nosotros en cada uno de nosotras en cada una de nosotras hay un no yo implícito y ese no yo a ratos podríamos sentirlo como un vacío. Desde este fragmento el vacío significa tiempo y espacio tiempo y espacio por habitar el vacío significa posibilidad el vacío significa enriquecerme porque cómo voy a enriquecer lo que soy sino a través del no yo el vacío significa existencia existimos gracias al vacío en el vacío cuando tenemos este presentimiento que sabemos que está pero tenemos este presentimiento de vacío quizá a veces es cuando estamos cuando nuestros hábitos cuando nuestras tradiciones cuando nuestros valores es cuando todo lo que ha sido una referencia para nosotros de alguna manera se está disolviendo y generalmente como nosotros creemos que somos sustancias o nos forman para creer como que somos sustancias o nos forman para no dejar de ser nunca los mismos por eso el vacío a ratos los vivimos como una crisis pero nos dedicamos a ver solo lo malo de la crisis pero el vacío existencial también nos da la oportunidad crisis implica peligro y oportunidad entonces en el vacío existencial me encuentro me encuentro entre lo que quizá estoy dejando de ser por ser algo diferente me encuentro entre lo que yo creo que es el otro pero ese otro se va disolviendo y me estoy encontrando con otras otredades en el vacío me encuentro ante el mundo que yo quiero que siga igual pero que una y otra vez el mundo nos sorprende y nos dice el cambio es lo único permanente no podemos cambiar ahí es donde influye muchísimo nuestra atención selectiva y cuando esta atención selectiva por estas transformaciones ya no puede darnos continuidad, permanencia y estabilidad podemos caer en una experiencia de vacío pero como venimos del lleno lo vimos mal y el vacío nos hace tener el presentimiento como un poco decía Jaspers de la no realización de un inacabamiento que a ratos nos puede frustrar pero de alguna manera la no realización y el inacabamiento constituye condiciones por las cuales la posibilidad dice Jaspers irrumpe y desgarra la corteza de lo que ya es de tal modo dice Jaspers que lo dado no sofoca nunca ni sofocará nunca lo posible de alguna manera este vacío nos puede apoyar a superar todos estos factores que nos han hecho creer que estamos determinados porque esta posibilidad saludos Margarita Gallegos saludos José porque esta posibilidad de alguna manera nos dice que tenemos que reflexionar porque tenemos que volver reiteradamente a diferentes puntos de partida para saber si la tarea que me he encomendado sigue siendo la tarea para saber si la tarea que me he encomendado sigue siendo lo que yo quiero ¿no? porque finalmente la existencia este vacío existencial nos hace tener la corporalmente digamos la experiencia de que en lo que no soy en el infinito de alguna manera yo me puedo actualizar el vacío existencial nos pone ante el misterio que somos, que son los otros, que es el mundo quizás si no hubiera este vacío nuestra existencia sería horrible porque no nos transformaríamos no cambiaríamos seríamos siempre lo mismo y quizás en este vacío puedo ver que la existencia es bella entonces ya digamos para cerrar este pequeño bloque el vacío existencial es esta posibilidad de reiterar que la vida la existencia me importan que quizás no hay vacíos que llenar si no hay una existencia que habitar por esta metáfora de que el vacío es tiempo y espacio y a ratos queremos llenarnos de cosas y quizás otra alternativa sería darme chance de habitar este vacío de habitar este espacio porque sólo en el espacio-tiempo nosotros, nosotras existimos disculpen que no puedo interactuar mucho estoy ciego la tecnología se me complica mucho espero que esto salga bien por favor ayúdanos a compartir este video si te gusta evidentemente ayúdanos a compartir la perspectiva existencial ayúdanos a compartir todas estas cosas que estamos elaborando en el Cirex entonces bueno deseo que ustedes sigan bien deseo que todos sus familiares sigan bien y bueno sigámonos cuidando muchísimas gracias Karina qué gusto saludarte le dice bueno pues muchas gracias a todos los que estuvieron en estos breves minutos les mando un abrazo como siempre el otro jueves le toca a Jackie y bueno así estaremos hasta que podamos volver a nuestro centro amado que es el Círculo de Estudios en Terapia Existencial cuídense mucho que tengan bonita tarde que no nos vemos ahí y bueno